Baby Kim, Baby Kim, el primo de Kendrick Lamar. Un Kendrick Lamar que, ojo, porque T.D.E., la discográfica del propio Kendrick Lamar, del artista de Compton, ha dicho que se acabó la espera. Ya vale de esperar, ya basta, y el 7 de mayo, el próximo viernes, tendremos un álbum de un artista de T.D.E. no significa necesariamente que sea Kendrick Lamar. De hecho, todo apunta a que no sea él. Todo apunta a que será Isaiah Rashad, que, oye, tampoco está mal porque creo que hace más tiempo aún que no lanza un proyecto. Pero, hostia, ¿cuánto hace que Kendrick Lamar lanzó Dan? ¿Cuánto hace, tío? Además, no solo el hecho de que haga mucho tiempo que no ha lanzado un proyecto, sino el hecho de que cada año suena que lo va a lanzar. Y da esa sensación de que nos lo ha quitado un poco el COVID. El hecho de no poder hacer tours del proyecto ha hecho que Kendrick se tuviera que esperar para lanzarlo, ¿no? Al menos a mí me da esa sensación. Por lo tanto, cada día que esperamos más es como un día más que nos están robando de ese álbum de Kendrick Lamar. Pero, bueno, esperemos que llegue cuanto antes posible. Pero ya os digo, este 7 de mayo todo apunta a que el proyecto será de Isaiah Rashad porque no sé qué historias de que es el cumpleaños de su abuela o no sé qué historias. Pero, bueno, oye, tampoco está mal, tú. Podría haber sido peor. Pero, bueno, el caso es que venimos a hablar de su primo, de Baby Kim, un tipo todavía muy joven y que ha estado lanzando unas canciones. Bueno, lanzó un proyecto en 2019, creo que fue. Yo lo estuve escuchando sobre todo en 2020 porque fue cuando lo descubrí. Pero juraría que el proyecto se lanzó en 2019 que se llamaba Die For My Bee, ¿vale? Ya me entendéis. Y era muy, muy atrevido. Muy atrevido. Me gustó mucho. Y ahora he estado lanzando unos cuantos singles que también me han gustado mucho. Sobre todo No Sense. Ya lo dije en un repaso a toda la música de no sé qué mes. Que No Sense me parece, oye, pues una canción que no es nada del otro mundo, no es la gran cosa, pero cumple con su función, está bien hecha y es pegadiza. Oye, a mí ya me sirve. Yo no pido más. Así que vamos a ver si el primo de Kendrick Lamar, no voy a mencionarlo más porque me parece feo. O sea, Baby Kim ya es un artista sólido, quizás no consolidado, pero sí a punto de serlo. Y llamarlo el primo de Kendrick Lamar es una falta de respeto, así que ya vamos a llamarlo por su nombre, Baby Kim. Vamos a ver si es capaz Baby Kim de volver a hacerlo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque a su lado tiene al mismísimo Travis Scott. Hay que tener una cosa en cuenta. Y esto lo digo siempre en todas las colaboraciones de Travis Scott. ¿Qué ocurre cuando Travis Scott es una colaboración? Pues que las canciones se acaban convirtiendo en suyas, en canción de Travis Scott más el artista original. ¿Por qué? Pues porque por una razón o por otra, los artistas originales no saben incluirlo en la canción sin que Travis Scott se la haga suya, sin que no sea más que un verso, sino que añade, incluye todo su estilo, todo su sonido. Y al ser tan particular, acaba siendo una canción suya, completamente. Muy pocos artistas han sido capaces de hacer una colaboración con Travis Scott y que esto no suceda. Veremos si este es el caso, pero se va a ver al momento. Porque es que ya veréis que cuando Travis Scott empiece el verso, se va a cambiar el mood, se va a cambiar los colores, el sonido, y se va a convertir en una canción de Travis Scott. Espero que no. A ver, claro, también puede sonar muy bien y todo eso, pero espero que sea una colaboración de verdad. No, que no se convierta en la canción de Travis Scott. Es que pasa siempre. Joder, vaya paliza le están metiendo, tío. De momento tiene sonido total de Baby Kim. Esto no lo he dicho antes, pero Baby Kim acaba de empezar y ya tiene un sonido muy suyo, muy propio, lo cual tiene mucho mérito. Y es lo que va a hacer que, en mi opinión, acabe triunfando, pero 100%, vamos. Y no solo por ser el primo de Kendrick Lamar. Me da la sensación de que Travis Scott va a entrar aquí, pero vamos. Vamos. Ojo, le van a hacer el corte empresario. Qué bueno, tío. Es que lo sabía, es que ha entrado como Pedro por su casa. Pero qué ha pasado en esta casa, tío. El estribillo es súper sencillo, pero muy pegadizo, tío. Ok, pues eso ha sido Durak Activity de Baby Kim y Travis Scott. Hay muchas cosas que analizar. Sobre todo el ritmo, el flow de Baby Kim me ha parecido muy curioso, muy extraño. Era como que iba como medio dormido, como medio atontado, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto me ha gustado, pero sí que funcionaba muy bien para el estribillo cuando repetía Do Rak Activity, Do Rak Activity. Eso sí que me ha gustado, pero durante todo el verso, mantener ese estilo, tendré que volverlo a escuchar. Y ya mientras rapeaba Baby Kim me daba la sensación de que Travis Scott iba a entrar perfectamente y así lo ha hecho. Y lo que os decía al principio de que las colaboraciones de Travis Scott se acaban convirtiendo en canciones suyas, bla, bla, bla. No ha sido así. No ha sido así, sorprendentemente. Le tengo que dar el mérito a Baby Kim de imponer su sonido, imponer su sonido. Y no es que Travis Scott se tuviera que adaptar a él totalmente, pero sí le ha impedido imponer el suyo propio. Y eso tiene mucho mérito porque ya lo he repetido mucho. Nadie es capaz de hacerlo. Y en esta canción, en cambio, pues han juntado fuerzas. Han juntado fuerzas. Los dos han traído lo mejor suyo, pero siempre respetando el sonido que ya es característico de Baby Kim, de las instrumentales, incluso de su flow, que en este caso ha sido un poco más distinto, un poco curioso, pero es reconocible de que era Baby Kim. Por lo tanto, no ha acabado siendo una canción de Travis Scott, lo cual agradezco y respeto mucho por parte de Baby Kim, pero no significa que Travis Scott no haya hecho un fantástico trabajo y haya entrado a la canción, pero a la perfección, vamos. El contenido lírico sí que ha sido un poco decepcionante. El videoclip me esperaba un poco más viendo que así que los secuestraban y algo. Podrían haber sido un pelín más ambiciosos en ese sentido, pero en general una canción muy sólida. Me ha gustado mucho y creo que es de esas, como lo fue No Sense en su momento, de las que te van creciendo cuantas más veces lo escuches, sobre todo porque el estribillo es muy pegadizo y ya acompaña toda la canción, es decir, is a vibe. Y estoy leyendo que Travis Scott es el primer artista en colaborar con Baby Kim, lo cual aporta mucho más mérito a todo lo que os he estado diciendo hasta el momento. Así que nada, decidme qué os ha parecido la canción en los comentarios. Y yo creo que este proyecto de Baby Kim ya estará al caer porque ya van unos cuantos singles. Juraría que todos pertenecen al mismo proyecto porque todos tienen el mismo estilo de portada, de estos tonos de colores. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido la canción. Imagino que os habrá gustado bastante. ¿Qué artista os gustaría que colaborara con Baby Kim en el futuro? La respuesta fácil sería Kendrick Lamar. Es evidente que tarde o temprano van a tener que hacer una canción juntos. Son primos, por favor, un poco de respeto familiar. Pero, ¿qué artista os gustaría que colaborara con Baby Kim? Decidme respuestas originales que seguro que funcionarán. Y decidme si le tenéis ganas al nuevo proyecto de Baby Kim. Yo sí, yo sí porque es lo que os he estado diciendo. No hace ninguna canción que te explote la cabeza, pero siempre mantiene un mínimo de calidad muy respetable que no todo el mundo hace. Y de momento tiene muy buena pinta Baby Kim. Veremos qué le depara al futuro, qué música nos pone sobre la mesa. Y a partir de ahí ya le juzgaremos. Pero de momento pinta muy bien. Así que nada, yo voy a ir dejando la reacción por aquí. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.